Música Diogo Silvestre al fondo, a la ofensiva con Sarayita Tocaba Padula Castro, primeros 25 segundos Carbo Negro frente al Tacua, Urreta Vizcaya Pase para el Capo Rodríguez, corre Rodríguez, marca bien Padula Castro Cierra el camino el zaguero, permite que Tacuarembos salga desde el área chica La descarga con Jonathan Urreta Vizcaya Campo fértil para el 32, se viene el rayo al medio Rebota en Padula Castro Primer pique a fondo del 32 Sigue Diogo Silvestre Atento Padula Castro Y sale Maciel para el Diogo Diogo con Sarayita Va para Aguiar, se perfiló Tocó con Sarayita Padula Castro Jorge Rodríguez Exige, toca con Sarayita Salta bien Padula Castro Era finalmente Urreta, Luisa Aguiar Se desprendió, se vino hacia el ataque Buena marca de Padula Castro Pega el 3 Rebotan a Aguiar Pero bueno, el tratamiento de la imagen demuestra que por lo menos Por ese pie Rodales El centro largo corre Salayita Llegó el 17 Padula Castro Con decisión el zaguero Yendo a buscar Al delantero de Peña Son todos delanteros O jugadores de buen pie Queda Pires Y la pareja de zagueros Más Kichen Salida del 6 Barre con todo Padula Castro Llega de los Santos La hace bien Escapa del Cerú Se la lleva Jonathan El toque de atrás con Asís Le pega a Sebastián ¡Gol! 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 De Tacuar en voz Oscar Padula Castro Apareció definiendo en el medio del área Tras el buscapié El 3 Se vistió de 9 Y consigue la apertura para Tacuar en voz Victoria parcial del conjunto del interior Gana Tacuar en voz 1 a 0 Gracias a la definición de Oscar Padula Castro Y a Malang De Cerú Se atras con Aprile El centro de Gustavo Restó Padula Complementa a Berges Avanza el 19 Se junta con Malang Marcaba Padula Va Malang Sigue el 9 Y qué quitó Fue Don Zucca ahora Mano Mano de Malang Aquí el Felipe Rodríguez La marca de Padula Castro Ahí va Fernando Pierde con la marca De Tancredi El pase en largo para Regairo Va Mario Y en el último esfuerzo llega para despejar Oscar Padula Castro Partido Pilota Adelante Ya juegan Phoenix Y Tacuarmo En el marco de la fecha número 2 Del torneo clausura para todo el país En una producción Partido Y el toque Ya la recomiendo otra vez El conjunto de Tacuarmo Buscaba Padula Castro Buscaba Felipe Carvalho Llega Y el pelotazo Atento Padula Castro para sacar Tacuarmo 0 Juventud de la Piedra 0 Quinta jornada del torneo clausura para todo el país En una producción de Tenfield Por supuesto a través de la pantalla Ataca la Viola Buscaba Rizzo Desvío Y el golpe de cabeza Queda de Padula Castro En el vídeo de Jonathan Deniz Al sector donde va Esteban González Corre Iván Alonso Con el toque de Padula Castro Ramiro Borucci Mucha marca de Tacuarmo Calzada Viene calzada con el pase para Iván Alonso Recibe el 24 La marca con todo Pablo Lima Toca con Jonathan Rodríguez Corta en el fondo Oscar Padula Castro Juega con Pablo Lima Espera Salayeta Va la pelota para Salayeta Atento Oscar Padula Castro Tomar en cuenta si hay algún tipo de lesión O una dolencia Del delantero No puede ser tocado por Salayeta Piris Jorge Rodríguez Pachico De primera con Salayeta Van los dos al piso Y fracción del delantero Dice el árbitro Empujón de Salayeta Bien volado Bien almacenado Perría la posibilidad De llevar la pelota Pachico Piris Toca el 14 Para Salayeta Y va a Oscar Padula Castro con todo Rosinua con Piris Este con Pachico Que la peina Para Salayeta Que ahí recibe Aguanta el 17 Pierde No pudo descargar Son cuatro Los que defienden Pachico Jorge Rodríguez Viene el campo Al fondo Sigue el 10 Es el corte de pelota Y el tiro de esquina Le anularon Lo hicieron bien Lo veo muy bien físicamente Cada vez que pica Poniendo el cuerpo Ganando Ha pasado En partidos internacionales Contra los bolivianos Ha pasado en las tres primeras fechas Cierre limpio Quite justo Cuando quedaban tres contra tres Por Pachico La noche quedó sin explosión Al sacar A Jonathan Rodríguez Cruzado para Lima Responde bien Oscar Padula Castro Ahí va Toca con Sara Y está Jorge van por el medio Abren para el campo Va Jorge Rodríguez Va a pegar la entrada De Zurda Ahí uno hacia el medio Y la ha perdido A ver es que Levanta la coste Golpe de cabeza de Castro El tiro de esquina Para Tacuarepo El centro de Fagundes Cabezazo De Contoreras El arjero De Raz Segunda intervención Daca Torres Dabo Rodríguez Sí, 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 está vos Anda fuera de la pelota Castro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!